El gerente de Cervicops anuncia nuevos beneficios para los asociados a la cooperativa de los sonsoneños. A partir de la fecha, quienes realicen compras en el supermercado Cervicafé, se les devolverá el 7.5% de las compras. Estos beneficios se dan gracias a la buena rentabilidad que ha tenido el supermercado Cervicafé y por supuesto la acogida de la comunidad sonsoneña que ha apoyado con sus compras el progreso de la cooperativa. Cada asociado por mercar dentro de Cervicafé va a obtener un 7.5% de ahorros redimibles a final de cada año. Un ejemplo muy práctico, si yo merco un mercado que me cuesta alrededor de 500 mil pesos cada 15 días, al mes estoy mercando un millón de pesos, Cervicops le va a devolver 75 mil pesos por cada mercado de millón de pesos a los asociados. Si volvemos estos 10 meses, son 10 millones, o sea al año estoy recibiendo 750 mil pesos por mercado. Me lo dijo alguien en estos días, hombre fui a abrir un CDT en un banco y me dieron una tasa del 6% anual, efectivo anual. O sea que abrí un CDT de 10 millones de pesos y me van a dar 600 mil pesos al año. Yo por mercar, o sea por consumir, por comer, me van a devolver 750 mil pesos. Eso es un éxito para nuestros asociados. La cooperativa Cervicops nació hace 27 años y a través de este tiempo ha aportado al desarrollo y el progreso del municipio. Por ejemplo, a la fecha de hoy 34 empleados y sus familias hacen parte de la cooperativa. Esto nos alegra mucho y espero sea bien recibido por la comunidad de Sonson. También les recuerdo que Cervicops, nuestra cooperativa, es la única cooperativa de origen sonsoneño y que es la única que está en el pueblo hace 27 años. Espero sea bien recibido, invitados todos nuestros asociados y todos nuestros clientes a seguir mercando en Cervicafé. Es para absolutamente todos los asociados. Entonces espero todos reciban esto con beneplácito y a final de año todo el mundo pueda redimir sus puntos, porque lo vamos a redimir en puntos. Un ejemplo del nuevo beneficio que trae la cooperativa a los asociados es que, en una compra acumulada de 5 millones de pesos al final del año, al asociado se le devolverán 375 mil pesos. Le entregamos un bono redimible dentro del supermercado, este bono es equivalente a puntos, y entonces usted va a poder dentro del supermercado o tomar un mercado, o vamos a tener al final de año una extrantería de productos exclusivos para nuestros asociados. Entonces van a haber lavadoras, neveras, bicicletas, arroceras, planchas, y cada quien las va a poder redimir con los puntos que tenga. Incluso vamos a abrir la posibilidad de que quienes no les alcancen los puntos puedan dar el resto en efectivo y poder adquirir sus productos. Hago una invitación extensiva a todos los habitantes del municipio de Sonzón, a que se afilien a la cooperativa Servicops. ¿Esto cómo lo pueden hacer? Sencillo, primero deben hacer un curso de cooperativismo para que tengan conocimiento de lo que es el mundo del cooperativismo, y después de eso hacen la solicitud y los aportes que deben dar es medio salario mínimo. Este aporte, el día que se retiren se les devuelve junto con la rentabilidad que vayan obteniendo. Aparte de esto, ¿qué beneficios tienen? Tienen un seguro de vida todos los años, que cubren por 10 millones de pesos, que cubren al socio y a su cónyuge, tienen la funeraria para los que no desean el seguro, tienen el kit escolar, y ahora este nuevo beneficio, que es el 7.5% redimible de sus compras. Finalmente, desde las directivas de la cooperativa Servicops, se recuerda a los habitantes del municipio que todas las ganancias que genera la empresa por concepto del supermercado Servicafé, el servicio de Internet, Televisión, el canal Sonzón TV y Radio Sonzón, estos recursos son reinvertidos en Sonzón y en el desarrollo del municipio.